que lo que es mi gente estamos aquí en un nuevo video volamos la bandera que la tiramos guardarse y ustedes saben para darle para arriba vamos a lajear de una vez cuidado popi le vamos a poner gilet hoy mi gente a ver si mochamos ni que sea uno o dos vamos a ver si lajeamos vimos una volando hay una cuanta vamos a comenzar a darle no hay más que hacer que lajear se le guiso a la gente ahí si lo hubiésemos puesto una gilet hace rato lo hubiésemos mochado cuidado popi cuidado si la queman ayudan a popi bueno mi gente estamos lajeando ahora están quemando el popi por la cola por la cola eso es pop y por la cola eso es por la cola mi gente no estamos llevando por la cola mira qué onda mira qué onda el hilo cuando quede aquí empaquetan los mi gente lo llevamos esa es la primera la primera mueve que fue lo que traímos que fue lo que traímos enséñale enséñale pa acá lo que fue lo que traímos lo que fue lo que traímos ya va la primera del día mi gente desenredala para volarla de una vez pero que vamos a darle bueno mi gente ya la desenredamos la moda para arriba miren la otra ahí donde está popila va a tratar de volar la bandera a ver si nos llevamos otra que ahí hay una cuanta hoy mi gente vamos a tratar de dar a todas las que podamos dejen su like suscríbanse comenten los vídeos apoyen el contenido que les traemos día a día nada para adelante vamos a ver si nos llevamos otra vamos a ver si nos sale suerte hoy a ver si podemos acabar con una cuanta tan cuidado se va de lao tiene que arreglarle tú sabes un poquito porque esa chichigua está muy alta y está serenita ahí que tú no la estás atendiendo tú estás mirando por otro lado poppy se le enganchan los frenillos mi gente está alta la de nosotros vamos a ver vamos a la guía vamos a la guía está muy alta tuba tiene que arreglar para poder agarrar esa chichigua está muy alta puede tener que arreglarle para poder agarrar la guía está demasiado alta demasiado alta mi gente ahí viene ahí por la cola eso por la cola poppy esa es la vuelta por la cola eso es vamos vamos mi gente vamos vamos que fue lo que traímos cuyo se la rompe cuyo se la rompe ya poppy tranquilo tranquilo pero tiene pila de cola mi gente o que fue lo que traímos que fue lo que traímos la verdadera bandera actuando el propio actuando con la verdadera bandera que lo que yo creo que lo que fue eso que quiten las menores quiten la por la cola poppy que la empaquetaste bueno mi gente aquí están ya lo mando no la buscaron una mella otra mella pecamos mi gente vamos a ver qué es lo que por la banderita que teniendo ese día y no bulto por eso está diferente esa la nítida la nítida la nítida la bebé ahí por la bandera para que yo la vean que lo que hay la verdadera sepan para por no tape la otra nota para la otra pero lo que para que yo vean lado para que yo digan cuarta más bonita de lado la bandera que hicimos la maya que no llevamos mi gente esa vale por dos ya van tres que nos llevamos no bulto meterla allí y desenreden la metrán el clavo la mella y desenreden la mi gente bueno mi gente ya la desentrada maquita poppy sentado en la y ya van tres que nos llevamos en el día de hoy no bulto o si le damos la cuarta a ver que lo que con la banderita no bulto la verdadera bandera haciendo espectáculo qué pasó poppy se enredó ayúdalo con la cola ayúdalo con la cola eso es como las ya de una vez mi gente vamos a lajear lajeando mi gente lajeando los bulto eso poppy ahí se te fue poppy este fue poppy ahora sí poppy ahora sí poppy ahora sí poppy vámonos vamos mi gente traemos otra que fue lo que traímos vamos a baquearla vamos a baquearla traímos otra mi gente traímos otra y mi madre parte del hilo para que la están jalando lo que la están jalando el hilo revienta lo mi gente va a traerla para traerla para acá se quedó mi gente se quedó no la rompa ya ya agarra y suave pero te la quito la quita de ahí de agua quita de agua quita yo la voy a quitar no se me desesperen ahí se quitó sola como que fue lo que nos llevamos un reloj fue no bulto mi gente la patracha 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 o que fue lo que nos llevamos mi gente un reloj van cuatro ya dejen su like suscríbanse activan la campanita de notificaciones comenten los vídeos compártanlo con sus amigos con sus redes sociales facebook ustedes saben activo vamos a desenredar y a meter allí en el clavo la número 4 estamos casi pudiendo ir a mi gente para ver qué es lo que se nos da ustedes saben activo la bandera la verdadera bandera momentela para allí para el bloque metela para el bloque pila de cola mi gente que tenemos miren la tenemos ahí no bulto pila de cola por todos los lados miren la tenemos años ustedes saben clavar vamos para allá vamos a clavar la bulto la verdadera se planta no lo olviden suscribirse y leen o todavía todavía seguimos llevándola cuando mi gente ya la desentredamos y miren las otras aquí la tenemos ahí con toda la cola involucrada ustedes saben ahí hay cuatro no bulto vamos a ver qué es lo que es con el propio vamos a seguir volando la banderita la teniendo no guarda hace días la volvimos a volar porque quedó nítida tan íntima esa que no llevamos a banderita que no llamo quedó nítida no bulto y la pop y la tiene a guardar la moda para arriba a ver qué es lo que es mi gente ya se va de una vez ya no coge lucha para volar es para que no tiren hay brisa pop y aprovecha ahora qué es lo que es una bandera de la dominicana de nosotros la cola todo el tiempo por la cola como tú se la agarra la que no caiga la de nosotros que no caiga la de nosotros que no caiga eso eso era de nosotros que no caiga le mochaste la cola y la trajiste eso es lo que tú tienes que hacer en redársela hace rato así mismo déjame ver déjame ver qué fue lo que traemos vamos a ver vamos a ver mi gente la vuelta pop y vamos para el clavo clave eso para el clavo vamos para el clavo mi gente miren cómo fue que pop y la agarró enséñale pop y le hizo un nudo fue la agarró miren porque le ríe fue está enredadísima todavía ahí cuando de vuelta 60 de la mano tiene que enviar un bulto le quemaste la cola se va para el clavo ya para el clavo van cuatro mi gente mira dónde fue mira dónde fue mira enséñáselo para ver fue abierto abierto fue que se la hizo esa es la vuelta que lo que da y se quedó volando la plata de nosotros métela ahí van cuatro bueno mi gente le mandan una pop y que porque pop y la tenía lejísimo porque yo no no sé para que pop y la manda tan lejos lo estaban como acecheando que la mandará lejos loco como a ver pop y que tú le haces a esa gente pop y pop y vamos a ver que lo que pop y a saberle que vamos a ver si le damos la mano eso es pop y trata de agarrarla está muy alta que está muy alta está demasiado alta está demasiado alta pero no te desesperes si trata de tratar de mandar un chismas lejos para que cuando tú la jales suba para arriba la de nosotros ahí 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 la entrada de pop y eso eso es pop y la verdad tan lejos de la cabeza que tiene que empaquetarse la normalito pop y que linda que estés a ver tú estás arriba el libro hace la vuelta mi gente todo el tiempo enganchense por arriba nunca por abajo ahí 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 ahora sí pop y ahora sí pop y ahora sí pop y ahora sí vamos mi gente preparado para agarrar el pedido preparado 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 mi gente eso hoy vámonos vámonos pop y también enreda loco te enreda se enredaron feo corre 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 ahí es esa la vuelta el hilo va que aquí no le paren esa la vuelta que fue lo que nos llevamos que fue lo que nos llevamos enséñale enséñale que lo que no tiene diseño una verde cita mi gente sin diseño una verde cita pero está bonita bien enreda lo que están en métela métela para el clavo métela para el clavo métela para el clavo no sé la número que la número 5 no es la número 5 cuantos hay 126 la número 6 mi gente no bulto la número 6 enganchala y enganchala y enganchala y bueno mi gente aquí tenemos ya no me lleva usted ya hoy ya van seis que nos llevamos mi gente ya van seis no bulto cuéntase la misa y para que yo le llegue la bandera no va porque la bandera de nosotros se nos llamó el otro día una 2 3 4 5 esta vale por dos la doble vale por dos porque son dos en una 6 no hemos llevado mi gente no bulto ya ustedes saben ahora vamos a darle para arriba ahora que lo que la vamos a poner y la pop y la chiquitica pop y oh pero y eso esa fue la que tú bajaste mi gente miren la otra que pop y se llevó pop y tiene valor yo sé cómo él se llevó eso de penca de coco mi gente de penca de coco la pequeñita son siete con la chiquita enganchala y enganchala y enganchala y que son siete con la pequeñita ya ustedes saben la gile donde está la gile que vamos a meter es la gile mi gente que la vamos a meter ahora no bulto como ponerle la gile van siete ya bueno mi gente le pusimos gile y ya la volamos hay una cuanta y que le vamos a dar lo que yo no saben es que tenemos gile ellos lo que no saben es que tenemos gile pop y vamos a ver que tú le hace pop y vamos a ver mi gente vamos a ver si la gile está buena pop y la tuya está muy lejos pero si tú tienes gile la tuya la que tiene que tomar para adelante tú está borrando ahí ahí pop y eso se fue se fue se fue la primera mi gente no bulto dale a la otra pop y una vez ya va una corta mi gente vamos con la otra dale a esa pop y que lo que es esa que tiene que darle muy limpiando ya se fue una ya mover que lo que es pop y en mochala oíste vamos a mochala esa gile está nuevecita oh vámonos vámonos eso es va la segunda mi gente esa es la vuelta eso es pop y eso es pop y que es lo que es mi gente lajeando lajeando no bulto el pop y metiendo mano la verdadera planta mi gente mirenla ya cómo está ya van dos mi gente que cortamos y cuántas no hemos llevado siete no son o seis seis o siete no hemos llevado siete no hemos llevado mi gente no bulto y hemos hemos cortado dos y no hemos llevado siete no bulto pop y se la vuelta pop y vamos a ver a que vuelen otra se van a dar cuenta que tenemos gile porque fueron a dos que le diste no sabe no no está bota estaba nueva esa pop y la había comprado nueva no bulto hay que darle el pop y suscríbanse mi gente no lo olviden comenten los vídeos compartanlo con sus amigos de facebook activo el menor ahora no bulto como si vuelan otra pop y no te desesperes los menores que se vayan divirtiendo eso es diviértanse ahí tranquilito ahí en lo que vuelan una que pop y lo que va a descansar un rato vamos a los menores mi gente que se entretengan ahí que se diviertan entre ellos ahí tranquilito que ustedes saben activo voy para allá a ver que lo que el eudino bulto mi gente va a seguir eso ahora le va a pasar a la gine de una vela con la gine de una vez cuidado como ve que lo que vamos a ver que lo que gile de una vez está muy lejos la de nosotros demasiado lejos la venga una transparente ahí no se ve mucho no transparente mover a mi gente pero la ira transparente eso ay 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 yo lo que no saben parece que tenemos giles ay ay son unos tigres oíte ellos saben ya que tiene giles ya ellos saben que tiene giles no te desesperes ay dale 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 que lo que hay mira cómo está mira ahí el chino no bulto que lo que mandó la planta el chino y una vez mi gente dejen su like suscríbanse comentar los vídeos no bulto la planta de nosotros allá en el aire el día de la mano de un tipo lo que el día de la vida de la mano así es que me enredo vuelen vuelen una vez a vuelen una cualquiera de vuelen la que quieran vuelen la que quieran vuelve la rompa de mi madre se desacatan los menores vuelen vuelen la que ustedes quieran no la rompan no la rompa la rompa la divanta mi gente a los menores que vuelen la que yo quiera la gilet no deja la gilet no le pare deja la gilet ya van dos que cortamos y la transparente la corta y se fue ellos saben que lo que con uno hilo por pila hilo por pila bueno mi gente que lo que aquí bueno mi gente ya que todo el mundo con el chico que le va a dar para arriba a los menores con la chichigua se acuerda para arriba suscríbanse no burdo mi gente vayan de una buena vayan de una buena quebró la gilet ahora es el acuerdo bueno No, tú re loco, esa no la llevamos. Bueno, mi gente, aquí los menores con sus plantas, se nos bulto. Plan, ¿qué es lo que hay, Chino? Jativo, Chino, ¿tú saben? ¿Le está haciendo los frenillos, Chino? El Chino haciendo los frenillos, una planta de la que nos llevamos, mi gente, no bulto. Metiendo mano, la verdadera. Esa chihuahua vuela de una vez, dile, Chino. No bulto. Una verdecita por aquí que tiene el menor. Verde lisa, no bulto, sin diseño. La mella que nos llevamos, mi gente, acuérdate. El popi allá con la de él. De los menores aquí, ¿qué es lo que? Está apretadita, enséñale la planta para que ellos vean que está apretadita. No bulto, esa fue una de las que nos llevamos, esa plantica, acuérdate. No bulto, no bulto, la chihuahua, sí. El popi con una estrella. Chachinito. El chinito aquí metiendo mano con lo de él. No bulto, mi gente, se la va a dar para arriba. Pero si es el mío, yo me lo mocho, llévate de mí. La va a dar para arriba. Bueno, la gente, te voy a mostrar que yo soy Nueva Era. Que ya tú estás muy bien. 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 ¿Qué le hace popi? Es que tú lo vives quemando los frenillos de la chichiguas, ese loco. Nos salvamos de la lluvia, mi gente. Ya no está lloviendo, ya. Ahí no llueve, el vuelo se quepa, se quepa. No salvamos, eso te voy a decir yo a ti. Oigan a Chinito, si quieren que tú me nervioso. Nervioso le voy a enseñar a él cuando él huele la de él. Le voy a hacer un lío, a ver, mirenlo ahí. Grabame eso, grabame eso, grabame eso. Grabame eso, que ya subieron eso. Grabame eso. Ya voló, ya voló. Grabame eso. Grabame eso, yo te voy a decir. El mismo chino se la vamos a echar a abusador. Esa fue una de las que nos llevamos a la corda. El chino, tú sabes que el chino no ande en eso, porque la bandera tiene chile, la puede cortar. Las dos son de aquí, mi gente, ya lo que no quede curado. No. Ahí. Cuállelo. 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 Ya acabo esa, ya acabo esa. Cuállelo a mí. El chino jala y cuállelo a mí. Cuállelo a mí. No, güey, no te voy a decir yo. Nadie ayuda, madre. Y cada uno va a poner a la vez. Eudi, Eudi, ponte más para adelante Eudi. Ahí, chino. Vamos ahí. A ver, chino. Dale. Ahí, chino. No, no, no. No la queme. Güey, tiene chile. La bandera tiene chile, yo lo estoy diciendo. Ellos están jugando entre ellos mismos, buscando cortárselas. No, pero el chino no se deja. No, el chino no se va a dejar tampoco. De todas las cosas. Oh, mas aquí hay feo? Oh, mire todo, mira todo. Se soltaron, qué lo que. Se quemó los frenillos, mi gente. ¡Cuidado! Se cerró la bandera. Qué lo que? ¿Quién le dio? Se cerró para eso esta bandera. La planta, mi gente. Se cerró, dale pa' acá, dale pa' acá, déjame verla, déjame verla, pa' que yo la vea en la bandera. Es que ha peleado demasiado, tiene demasiado. Se cerró, mi gente. Vírala, vírala pa' ver. Se cerró, mi gente, no bulto. Se cerró la bandera. Nada, valor, la gilea, ¿dónde está la gilea? Enseñale la gilea a ellos, pa' que ellos le lleguen. La gilea, la gilea, la gilea, la gilea, pa' que ellos le lleguen, pa' que ellos vean qué loca es con uno. Está nuevecita, mi gente. Mírenla ahí. La verdadera gilea, mi gente. Esa fue la que le pusimos, con esa fue que cortamos la dos que ustedes vieron, con esa pamparita que ustedes ven ahí. No bulto. A cuarta. Dale, vuela, dale lo que tú quieras. No le hago la cerra. Ya te haces raya. Ja te haces raya.